Y estamos en el último bloque del último programa de desafíos. De este ciclo de participaciones, de este proyecto de Mauricio López que organiza la Universidad Nacional de Cuyo y hoy que estuvimos trabajando la temática de comunicación popular, nos acompañaron Radio Bilingüe y Canal Cira Mundo TV Comunitaria. Pero, ¿qué pasó ahora, Mat? Ahora llegamos a la última parte del programa, pero le vamos a dar el pase a nuestra compañera Emi, que está con los participantes para terminar de armar el rompecabezas. Gracias chicos. Nosotros estamos con el último desafío de este ciclo. Es un gusto tenerlas en nuestro último programa. La consigna es que saquen tres fichas del rompecabezas y que vamos a ir armando. Recuerden que este rompecabezas lo hemos venido armando desde el primer programa. Y tiene una frase muy significativa, en especial para todo este proceso de comunicación que hemos emprendido de la mano de Mauricio López, para dar visibilidad a lo que hacen las organizaciones sociales y en especial los medios de comunicación para construirnos en lo que queremos ser y en los temas que nos interesan a nosotros. Bueno Eli, te invito a sacar las tres. Saca tres y las vamos armando a ver. Muy bien. Lo tenés bastante fácil, así que no te podés fijar. Sí, la verdad que no estaría haciendo un rompecabezas. No me estaría rompiendo la cabeza en esto. Ajá, el último. Perfecto. Muchas gracias Eli. Andrés, vamos. Vamos. Acá me parece que va. La última. La última. Muy bien. Perfecto. Y la última que queda, indudablemente, Mayden. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a leer la frase que se formó. Dice así. El desafío es vivir con los y las demás en solidaridad. Solo a través de la comunicación puede encontrar significado la vida. Vamos al escenario, chicas. A cerrar. A ver, vamos a poner el cierre de este ciclo. Bueno, creo que la frase resume lo que hemos querido trabajar a lo largo de este ciclo. Y es un trabajo comunitario, es un trabajo social, es un trabajo comunicativo. Y estoy mencionando las palabras que hemos trabajado en cada uno de estos programas. Así que no hubiese sido posible sin la participación de las organizaciones y de la ayuda de la Universidad Nacional de Cuyo. Y todo este trabajo que ha hecho de extensión con los Mauricio López. Sí, muchísima gente trabajando también atrás de cámara, amigos de la casa, estudiantes, docentes, graduados. Y está bueno que entren a lo mejor al Facebook del canal para que puedan ver todo lo que se fue haciendo. Y también al Facebook o a los medios de comunicación de las otras organizaciones que pasaron por acá y que seguramente les interese conocer y participar, ¿por qué no? Vamos con los agradecimientos finales, chicos. Vamos. Coordinadores de docente. Miento Gustavo, Lerera Mario. Equipo de trabajo. Viola Noelia y Baigorria Paula. Vamos con los de proyecto Girando Saberes. Canesa, Mariana, Caxiaguerra Gastón, González Sandra, Hernández Florencia, Uri Yamila, Lemos Ayerén, Martín María, Mellado Amparo, Morales Gabriel, Moyano Flavia, Ortiz Micaela, Belliza Janet, Rodríguez Matías, Sánchez Marianela, Sosa Mauro, Tineo Eduardo, Eduardo y Videla Rocío. Y Viglino de Milge, nuestra compañera. Por escenografía, profesor Herrera Mario, profesor Veloc Tito, Delayla Macarena, Quintero Daniela, Avenida Daniela, Pascual Sabrina, Peilobet, Florencia, Malacara María, Altamiranda María y Ramírez Camila. De Giramundo, Ayobana Silvana, Nieva Ignacio, Oneto Diego, Ortubia Eliana, Paes Cristian, Echaer Sebastián. Y a Murta, compañeros de la CETEP, Angélica, Marcos, Julieta, Nicolás y Renzo. Al equipo de acompañamiento, Proyectos Mauricio López, al área de articulación social, Luco, Gina, Hernando Gilda y Tousa Rodrigo. A la Casa de Electricidad, CB, técnicos informáticos, Boris y Mauro. Al equipo de Proyectos, Mauricio López, la octava convocatoria, Girando Saberes y Multiplicando Voces 1. Y por último, a Víctor Zapata, Sonidos, que pasa su número de contacto para aquellos que lo necesiten, 261-24-92-611. Bueno, y por último vamos a agradecer a todas las organizaciones que han pasado por este programa. Temos a Bachillerato Popular, Ñanacay, Jardín Alcoiris, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Asociación Rural Puente de Hierro, Mercadito Popular para una Mejor Alimentación, Centro Cultural La Lagunita, Biblioteca Popular Jesús Nazareno, Comunidad Piedra Blanca. Y a los que nos visitaron hoy, al programa Radear Intercultural y Bilingüe, Giramundo TV Comunitaria. Y al grito poderoso no nos olvidemos que por sus dificultades personales no pudieron estar presentes. Bueno, con esto vamos cerrando nuestro último programa. Así que esto fue Desafío. Armemos los rompecabezas. Gracias. Aplausos. Es muy bueno. ¡Gracias!